Es la Crisa cabrones, con el Chicano, ya se la saben, pinche de espaldra la perra Marazaca EJJ, yo las wey, de Jalisco y Monterrey, conectando pura kush, quemando la Mary Jane Perro les cayó la ley, ponme el micro y dale play, más rayadas pa' los cuicos que los discos del DJ Wey, puro chacalón, saco el ritmo mamalón, SL y el caguamón, rimas para el callejón Salgo con todo el bandón, pa' las morras cargo el fon, quiere toque posimón, vamos de volón, pinpón Ey, ya se la sabe todita la banda que siempre les paro bala, va, quiere llevar a la frota, ni pedo mi perro, saca la canala Jali exhala, putos chavalas, prendo el arrolo, se quema la rama, enfocado en lo que quiero, hago lo que me da la gana Ganas no me faltan, sobre de la idea, por andar tragando verga, ya bailo con la más fea Fuman y se me marean, como Chávez doy pelea, preguntarle a tu morrita que cuando me ves se mea Me prendo la pipa, fumando maciza, matando la bacha, cagao de la risa 24-7, mi avión no aterriza, se pasan de peola al chicano y la cristal Vetele y andar bien locos, una guama con un blon, lentes negros, ojos rojos, de Jalisco y Nuevo León Ay, 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 ando bien crazy, me la paso bien loco yo, no quiero coca, no quiero Pepsi, estamos sequis como el guasón Que andan mis perros, ando con las clicas pa' checa, guacha lo que chueca loca, me po' echa una suerca En la pinche cuadra, soy la perra que más creca, no fome feliz sin po' forta fa' la verga Ay, fucking mara faca, traigo toda la placa, me encanta la flaca, un rol en la baica, un paisa bien saica Simón, soy bien aka, quiero pero pero sacatito pa' la vaca Soy la más tumbada la más paniqueada, de tanta fumada ya me quedé bien TFada Soy la más buscada por andar de alterada, bien perra satánica con toda la plebada Yafame F, GF de F, Trofo, nafa, nafa, nafa F, fuck, Nafa, 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 fú, fumamafa, nafa, Sef,ラfac, mofo, mafo, ufunafa, nafa, yofo, lf, tifi, gofo, queofo, queofo, nafa Es de ley andar bien locos, una guama con un blon Lentes negros, rocos rojos, de Jalisco y Nuevo León Ay, 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 ando bien crazy, me la paso bien loco yo No quiero coca, no quiero pez y estamos iquis como el guasón